Vamos a vencer, vamos a vencer la dificultad Vamos a vencer, vencer, vamos a vencer la dificultad Mira, cantela, bamboya, mujerita, haciendo suela, cantela Revoliendo tu pecho y tu suela, cantela, alegría, que le duela, que le duela Aurora, Llega, la primera Rubens Yo me rebelo, yo me rebelo, yo me rebelo contra eso, me rebelo Contra el poder del sistema, me rebelo Contra la supremacía, me rebelo Contra la falta de amor, me rebelo Contra toda la injusticia, me rebelo Yo me rebelo, yo me rebelo Yo me rebelo, yo me rebelo, yo me rebelo contra eso, me rebelo Yo me rebelo, yo me rebelo Yo me rebelo, yo me rebelo Yo me rebelo, yo me rebelo Contra la falta de amor, me rebelo Contra toda la injusticia, me rebelo Yo me rebelo, me rebelo Yo me rebelo, yo me rebelo Ahora sí que va Mira, lo menos río es como rica Yo me rebelo, yo me rebelo 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 Hoy ya trabamos por deber Mira el administer Y vamos Ló bandeja Yo me rebelo Yo me rebelo Yo he rebelo Vamos Vi ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 de la equidad, de la unión, política, de la organización, coerencia colectiva es más que cualquier millón. Más de este luchando, no puedo dejar, rumbiendo lo que está mal hasta el final, acelerando el proceso, conjurada, conjurada, de líderes, menos en manera de amar, la regionalidad, la lucha, un nuevo despertar, prosperar, renombrar, renacer para volar y comprender que sí se puede, que sí se puede. ¡Vamos! La política, de la organización, ellos son el ajuste, nosotros la revolución, horizontalidad y organización, la política, de la educación, horizontalidad y organización, el futuro final de la equidad, de la unión, horizontalidad y organización, coerencia colectiva es más que cualquier millón. Aquí, en Aurora Negra, en Sao Pablo, en Brasil, en Cuba, en América Latina, en Chile, en África, en todos los países, revolución global. ¡Buenos días, muchas gracias y muchas gracias! muchas gracias a 분들, wmazárquio, a trên la emisión, y buena noche! ¿Cómo está la gente? Presente ¿Cómo está el ambiente? Caliente Aurora, negra, cruda Muy felices de estar aquí Muchas gracias por invitarnos Aquí estamos Diciendo gracias A la vida Diciendo gracias A nuestros ancestras y ancestros Diciendo gracias a Sata Shakur Diciendo gracias A todas las personas que hacen posible El cambio La revolución El nuevo tiempo Que ya está aquí Porque somos nosotras Y nosotros Nuevo tiempo Vamos a chequear así Porque este cifra de Cuba Puede más arriba Puede más arriba ¿Cómo está el ambiente? Presente ¿Cómo está la gente? Caliente ¿Cómo está el ambiente? Presente ¿Cómo está la audiencia? ¿Cómo está el ambiente? ¿Cómo está el ambiente? ¿Cómo está el ambiente? Voy así Mira, ¿tú sabes qué? ¿Quiénes están aquí? Crugas ¿Y de dónde son? De Cuba En Cuba toda mi gente a mí me dice que volar, que volar, que volar En Cuba toda mi gente a mí me dice que volar, que volar, que volar, que volar Que volar, que volar, que volar, que volar, que volar a ser Que volar, que volar, que volar a ser Oye, sí, mira ¿Cómo está? Mira, aquí está acá Vamos a dar una palma por fiesta Vamos a dar una palma por mujeres Vamos a dar una palma por Cuba Vamos a dar una palma por Cací Vamos a dar una palma por Aurora Negra Vamos a dar una palma por el quejo Vamos a dar una palma por la periferia Vamos a dar una palma Vamos, vamos ¿Quiénes están aquí? ¿Y de dónde son? Cuba ¿Quiénes están aquí? Crugas ¿Y de dónde son? Cuba ¿Quiénes están aquí? Crugas ¿Y de dónde? Son Cuba ¿Quiénes están aquí? Crugas Vamos ¿Y de dónde? Vamos Mira, yo soy de Cuba Y me cago en el rey Allá donde vivía También es un ence Yo represento Pachamama y su ley Sigue quietecito, quietecito Somos mucho más que viva Rápido a la telecocina Sube radio sin marina ¿Qué es lo malo que termina? Coyotando en la tarina La cadena de la esquina Revenida Revenida Maculina Del futuro Adivina Desde que nace la tina Mámalo que la enciclina Botánica Proteína Filosofia Disciplina No sientes con adrenalina Tómate la medicina Acércale Vitamina Poesina Tómate la medicina Trae y pola Heroína Y conceptuales Como María Mamina Quiere estar aquí Prudas Y de la huila Suba Quiere estar aquí Suba Y de dónde es Suba Rompanfía Que llegaron La fila Un chingo Alá Una fila De Rompanfía Que llegaron La fila Y un galleta Liriquete Un panón Pupila Rompanfía Que llegaron La fila Y clorofina En la mochila Así que así Mira